queridos hermanos cómo están bueno vamos a escuchar hoy lo que se llama un verdadero sacerdote que defiende a sus feligreses que defiende la libertad de las personas que defiende lo que su conciencia le dicta que defiende sobre todo a dios porque primero hay que obedecer a dios y luego a los hombres este es un claro ejemplo el padre fabián barrera valiente hombre de dios si los hay como otros tantos que también conozco excelentes personas que denuncian lo que hay que denunciar y que dicen lo que hay que decir la realidad es que la iglesia es la casa de dios y la casa de dios está abierta para todos no se cierra a nadie no hay partidos políticos no hay orientación sexual no hay nada la casa de dios es la casa de todos pues esto es lo que debemos defender siempre y como bien el sacerdote fabián barrera lo dice la iglesia qué le pasa a la iglesia está dormida la iglesia y ahora digo yo o sólo quieren obedecer a las cabezas que son nada más y nada menos que tentáculos de satán soy sacerdote vicentino jamás en mi comunidad he discriminado a nadie por su orientación sexual ideología política condición social menos en este tiempo hermanos voy a discriminar a nadie como intentan pedirnos un pase sanitario para que la gente venga a la misa eso es una locura en mi comunidad las puertas van a estar abiertas para todos está claro para todos todos yo creo que es hora que como iglesia sin entrar en disputas aquellos que se pusieron la vacuna aquellos que no nos hemos puesto la vacuna padre usted no se la puso no y como hizo para estrés todos unir colombia no te interesa yo no te voy a estar dando explícate mi vida no no me puse y no me la voy a exponer está pero respeto escuchen 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 se respeta a todos como uno nunca se ha hecho acepción de personas jóvenes niños hombres mujeres del partido que sea de su clase social es momento argentinos de defender nuestros derechos es hora de defender nuestros derechos no podemos yo creo que la iglesia está dormida yo creo que los sacerdotes y obispos mamá me decía para estar en la iglesia que querían pedir paz asesinitario partir de tal fecha porque kichilof lo había dicho quien carajo es kichilof quien carajo es kichilof digo a ver solo solo bien no es una cuestión partidaria aquellos aquellos misma organización que estuvo promoviendo el aborto si que ha promovido la organización mundial de la salud nos quieren imponer una dictadura global sanitaria donde quedan los derechos y las libertades de cada uno me entiendes si vos te la pusiste bien no hay que poner también bien sos del partido que sea no me yo no voy a pedir a nadie un carnet para ingresar a la iglesia sería arrodillarnos frente a un poder humano y dice la palabra de dios en el libro de los hechos de los apóstoles que hoy que obedecer a dios antes que a los hombres y la iglesia tiene una misión la misión de salvar almas el celo por la salvación de las almas me entienden el celo por la salud voy a impedir a alguien que venga a rezar a la casa de dios y esta es su casa esta es una locura y estoy dispuesto a ir a la cárcel y todo lo que sea por mi convicción es como sacerdote